Ayer me trajo como un abuelo y yo tengo 10 hijos de ella, ¿entendés? Y me trajo y mi ser, ellos me tratan de poner, ¿entendés? Debo tener 10 hijos en la calle, todos los días no tengo problemas, me quiero retirar ese problema, me estoy tranquilo, ¿entendés? O sea, ellos me trajo mi celular, me llamo de 5 razones, de manera que antes de encontrarme a las otras personas. Muchas gracias por ver mi celular, me lo guapo, me preguntan cómo ellos no son mis otros, me diciendo cómo lo hablo de las otras personas, me preguntan cómo les cuesta la señal. Y yo les cuesta la señal y eso. Niña extraña niña, ¿entendés? O sea, algunos, mi hija es extraña, algunos me jodan y, ¿entendés? Dice pues, va, va. más o menos, 2 veces he visto que lo hizo por los dos la gente jugaba oye a Estados Unidos y Rusia, España oye a Estados Unidos... Los pueblos llegaron a ser muy malo pero la gente no iba a ser Lo que se intenta creer en España es que te amo y te amo te adoro mucho, te extraño y me an공, no hay espacio algunos de ellos ser patrón, ser jueg ser patrón porque ellos mi no Si no hay dinero, no te los dobletan al tiempo para negar la liquidación de plata. A nivel de trabajo, si no hay dinero, aún así. Pero que ya habíamos que es un más pronto al revés. Y ya habíamos que lo habíamos que hiciera en la única persona que tiene la Switch de la Monadio de. La única persona que le trataba de depositar es la de confianza. Si no hizo eso, yo lo tenía. Porque si no había que hacer un empate, o no había que hacer un empate deengo. no puedo decir que tu le de confía pero tu le de confía para que una vez no es en esa manera, no es en esa manera 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 no es en esa manera